Trabaja por horas como camarera de piso en un hotel y atendiendo un comedor escolar. Por la noche sirve cócteles en un bar. Se adapta a cada trabajo por necesidad, soportando largas jornadas sin descanso ni fines de semana, de lunes a domingo. No, no es camarera de pisos, monitora de comedor ni camarera en un bar. Es PluriWorker. Únete a comisiones en la guerra contra la precariedad por una industria turística de calidad. Gracias por ver el video.